de pescote yo tengo un pote traje la boca mi perico te duerme 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 la boca a tu cúca la pone bien loca mi perico te duerme la boca hace que sangre tu nariz es duro y duro como roca no digas que no te advertí mi perico te duerme la cara te pone los ojos en el negro mi perico te duerme la boca 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 a tu cúca la pone bien loca mi perico te duerme la boca hace que sangre tu nariz es duro y duro como roca no digas que no te advertí mi perico te duerme la cara te pone los ojos en el negro no digas que no te advertí mi perico te duerme la boca mi perico te duerme la boca a tu cúca la pone bien loca mi perico te duerme la boca hace que sangre tu nariz es duro y duro como roca no digas que no te advertí mi perico te duerme la cara te pone los ojos en el negro